Nacional y Envigado jugarán mañana el Clásico Regional de la fecha. Nacional podría clasificarse para las semifinales de forma anticipada. Envigado difícilmente clasificaría si gana los siete juegos que le faltan. Clásico entre verdes y naranjas mañana en el Atanasio. Hay que estar atentos a la media distancia de ellos. Angelo es fuerte, aguanta bien el balón, viene ese equipo que viene en alza. Y obviamente con Nacional se juega en un partido aparte. Entonces hay que tener esa tranquilidad, esa convicción, ese respeto por el rival. En el juego por la fecha 13 contrastan los momentos. Envigado respiró en la jornada anterior al ganar su segundo partido en la liga. Mientras que Nacional llega con 26 puntos y unas cifras aplastantes. Ocho triunfos y 30 goles a favor en 12 partidos. Es un equipo que siempre se juega un partido aparte con Nacional. La juventud y combinado con la experiencia de los jugadores es importante. Y pues ellos me imagino que vienen motivados por el último triunfo de Fortaleza. El partido entre Nacional y Envigado se disputará mañana después de las 4 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.